Luego de la ingobernabilidad que se vivió en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con la toma de la Casa de Estudios por parte de un grupo de estudiantes que exigía la salida de Pedro Cotillo y la designación de dos rectores interinos Bernardino Ramírez Bautista y Antonia Castro Rodríguez el ministro de Educación Jaime Saavedra y dijo que la SUNEDU será el único ente encargado de elegir a la persona que tome las riendas de la decana de América porque en verdad la universidad es autónoma ni la SUNEDU, ni el ministerio, ni el ejecutivo nadie puede decir tal persona es el rector pero lo que sí puede decir la SUNEDU es quién ha sido nombrado en función a los estatutos vigentes por su parte Elizabeth Canales, decana de la Facultad de Administración de San Marcos anunció que acatarán cualquier dictamen que emita la SUNEDU en la elección del nuevo rector interino de la universidad sobre la designación de Bernardino Ramírez Bautista como máxima autoridad de la Casa de Estudios explicó la forma en la que se llevó este proceso enterados del estado de salud del doctor Cotillo se ha tomado la decisión de encargar interinamente el rectorado al doctor Bernardino conforme a la ley y conforme al estatuto vigente Dudo que el doctor Cotillo regrese, su estado es crítico dudo que regrese y el tiempo es muy corto se le ha dado plazo al doctor Bernardino para que adelanten las elecciones y tengamos nuevas autoridades en el más breve plazo Al ser consultado sobre los cuestionamientos que recaen sobre el ejecutivo al intentar implementar la ley universitaria en el país Jaime Saavedra lamentó estas imputaciones e indicó que esta decisión obedece a un afán de mejorar la educación superior en el Perú Lo que a mí me da que pensar es que quienes dicen eso no puedan también tener, digamos, como parte de su esquema de pensamiento que también uno puede querer hacer que la ley avance porque hay funcionarios que quieren hacer bien su trabajo y que tienes un poder ejecutivo que quiere que el Perú avance y que se establece una ley, se ha avanzado en una reforma se ha planteado una reforma y hay que avanzar en esa reforma El ministro de Educación lamentó también que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos sea la única casa de estudios del país que casi no ha cumplido nada de la ley universitaria vigente